Levanta tus manos hacia el cielo Este tema segundo se llama No te rindas Has estado en el desierto Has estado en la prueba Has estado cruzando el desierto Pero la mano de Dios ha estado allí Levanta sus manos En esta noche Cuanto jalaba al Rey de Reyes No te rindas ¡Hacota tu grito en la guerra! ¡Ale un fuerte aplauso al Rey de Reyes! No te rindas en el camino No te rindas Aunque todo sea muy difícil ¡Ándalos! Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti No te rindas No te rindas En el camino No te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos te hayan dejado Él prometió que nunca te dejará Sigue adelante No te rindas Porque en la batalla Dios está tomando el control Sigue adelante No te rindas Dios tiene en su espalda La respuesta que Tu necesidad Para continuar Para confibar En cada batalla Dios está tomando el control Porque los procesos Las tribulaciones Solo provocan Que el propósito de Dios Se corren en ti Sigue adelante No te rindas Porque en la batalla Dios está tomando el control No te rindas Sigue adelante No te rindas Dios tiene en su mano La respuesta que Tu necesidad Para continuar 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 Gracias por ver el video